... ... Niak y Blanco confirma la existencia y la localización de una fosa que se encuentra y también elementos de la policía magisterial. Veamos lo que dice el procurador del Estado. En un paraje de la colonia Las Farotas, localizado aquí al oriente del municipio de Iguala, también elementos del ejército y, por supuesto, los peritos de la procuraduría estatal para llevar a cabo las investigaciones. ¿No puede pasar nadie? ¿No puede pasar nadie? ¿No puede pasar nadie? ¿No puede pasar nadie? ¿Parteo? ¿Parteo? ¿Parteo a la mano? ¿Va a agarrar un terreno? ¿No puede pasar nadie? Ha hecho rato estábamos a como a cuatro carros atrás del lado. Deje. ¿Deje. Deje. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Estaban frescos o en qué estados? No hemos tenido contacto actual. ¿No descartan que pudieran ser de los normalistas? No tenemos forma de decirlo al respecto. Lo que podemos decir es que hay un hallazgo que la CNDH dejó un equipo arriba que está trabajando con quienes están haciendo la excavación. Nos estamos asegurando de que este trabajo sea hecho con cuidado. Hay restos, sí, pero no se sabe en qué condiciones. No hemos tenido contacto visual con ellos. ¿Cuántas fosas se tienen? Nosotros contabilizamos seis fosas. Lo que quiero decirles es que nuestra preocupación al respecto es que este hallazgo debe ser verificado de una manera objetiva, científica, y que el Estado mexicano está obligado a garantizar que las familias sepan con la claridad posible qué es lo que se encontró aquí y si son restos, cosa que yo no puedo determinar porque no hemos tenido contacto visual con ello, pues tendrá que definirse si son humanos y a quién corresponden. La petición que hace la CNDH al respecto es que todos los recursos del Estado mexicano deben encauzarse a darle a las familias la información precisa y transparente. Y yo creo que esa es una misión del Estado mexicano en conjunto. En camino están también diversos visitadores de un equipo multidisciplinario que se va a encargar de verificar paso a paso el tratamiento que se dé a los hallazgos.